Tenemos una mega diosa, ahora vamos a tocar tu tema. Pero primero tengo que presentar a esta mega diosa que ustedes ya están viendo en pantalla, que es una mujer que amo, que quiero, que admiro, que respeto, que es una actriz inconmensurable, la señora Bethiana Blum. ¡Fuera un abrazo! ¡Betiana! Bienvenida a Nostradini, qué placer tenerte. Felicitaciones a ustedes por el programa, lo veo precioso y me alegro mucho que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, perdón, vos tenés una noticia muy importante. No, no, no era tan importante, era solo decir que las tapitas al final van para el rojo y no para el verde. Ah, ahora sí, ahora cambió el raíz, un poco confuso, ¿no? No, pero para los chicos es de vida, te digo. Se las quiero dar a Florvinia, las tapitas, por eso. Bueno, Bethiana, es una mujer increíble, sos una actriz tan dúctil, porque haces lo que se te da la gana. Igual que vos. Es maravillosa. Yo, cuando tuve la suerte de trabajar juntas, me acuerdo que la primera vez... Con María Herminia. Sí, no, con María Herminia trabajamos después. Sí. La primera vez fue con uno de tus maridos, con mi queridísimo, claro, el programa se llamaba... ¿Con uno de tus maridos? No, con Oscar Viale. Con Oscar Viale, que fue un hombre maravilloso. Maravilloso. Se fue muy joven, muy joven. La pena, sí. En un programa se llamaba Siva San, el 13. Ah, sí, con Oscar Martínez, sí, con Ulises Dumont. Con Ulises Dumont. Eran tres hombres, no me acuerdo. Eran tres hombres, no me acuerdo. Pero hacíamos unos personajes de unas prostitutas que estábamos ahí pintadas. Yo estaba fascinada, porque nunca había trabajado con Bethiana, y en ese momento encontrarme con ella era lo más de lo más... Es una diosa. No porque yo me haga la péndex, porque no lo soy, pero no había tenido la suerte de trabajar con ella, que vos trabajas. Yo te veía en Rosa de Lejos y me moría. Era muy hermoso ese programa, sí, sí. Era muy hermoso. ¿Eso fue una de las cosas que te llevó así, pum, para...? Y fue importante, porque era un libro maravilloso de Celia Alcántara, un elenco precioso, y la dirección de María Herminia Avellaneda, que era lo más... Era un lujo, sí, sí, un lujo. Un lujo, un lujo, un lujo. Bethiana, y vos sos una mujer muy, muy querida y admirada, tanto en el medio, como dice George, y en la calle también. Acá. Contame qué te dicen las mujeres y los hombres en la calle. Bueno, lo de los hombres no te lo puedo contar acá, porque es una obra de la sección al menor. Bueno, me dicen cosas maravillosas. Me gritan cosas como, bombón eterno. Obvio, obvio. Pero bueno, pero me tienes a una mujer. Y el cariño a las mujeres, que las mujeres, ¿qué te dicen? Y las mujeres me miran mucho la piel. Claro. Y me dicen, ¿qué haces? Claro, ¿qué haces? Y yo siempre digo lo mismo, digo, pienso lindo. Qué bueno. Porque vos haces un trabajo espiritual muy grande, ¿no, Bethiana? ¿Hubo como un quiebre a partir de ese momento, en tu vida? Mirá, yo creo que nací con ese... Viste que uno nace con ciertas tendencias, digamos. Y a mí siempre me importó, siempre estuve como... Conectada. Conectada, sí, sí, sí. Y siempre tuve como un espacio interno de paz. Y de búsqueda también. De búsqueda también. Pero también hay que encontrar, ¿no? Porque si no, los eternos buscadores es como que se convierte en una especie también de camino trillado, ¿no? Yo busco, busco, busco. Encontrás este cargo y haces algo en el mundo. Está bien, pero en un momento esa búsqueda espiritual tan grande te trajo problemas en tu trabajo y cosas. ¿Te acordás? Mirá, todo lo que yo... Fui como pionera en muchas cosas. Cuando yo dejé de comer carne, me preguntaban si estaba enferma, yo hacía macrobiótica, ¿no? Entonces cuando peleía, no había nada en esa época. Ahora hay de todo. Ahora hay de todo. En ese momento nada. Que el otro día vi en un restaurante abajo decía comida macrobiótica, algo así. Y con mi novio nos pusimos a discutir qué era y al final no lo busqué. Pero no te peleaste con él por eso. No, no, no. Pero no podíamos descifrar qué era con el nombre exactamente. Es una filosofía y tiene ocho dietas distintas que están basadas en distinta proporción. Entre lo primero que dejás es la carne roja, después, bueno, el pollo. Y tiene distintas combinaciones hasta llegar a una que es todo arroz integral o distintas combinaciones. Pero está muy basada en el arroz integral y en el equilibrio del yin y el yang. Incluso hasta en los colores. En el plato vas poniendo un poco de arroz integral, un poco de verduras, un poco de cereales. Y podés poner, si querés, un poquito de pescado, si todavía comes alguna carne. Ahora, Betián, ¿qué sería lo malo? ¿Viste que al chingar es de todo lo bueno siempre hay algo malo y de todo lo malo siempre hay algo bueno? Sí, es el equilibrio. En realidad lo de malo y bueno da también para qué es malo y qué es bueno y desde qué punto de vista. Betián, ¿y quiénes son tus, o han sido tus grandes maestros de teatro, tus inspiradores? Mirá, maestro, tuve dos, Augusto Fernández y Gericrila. Claro, claro. Sí, 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 sí. Nosotras compartimos una vez. Claro, con Augusto. Con Augusto. Sí, 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 sí. Creo que es una de las personas que más saben sobre Shakespeare y García Lorca. Es un hombre tan sabio, tan genial. Es un maestro realmente, Augusto. Y aparte, yo ahora también doy clases y a mí, yo siempre me acuerdo de cómo él se ocupaba de inspirar a los alumnos. Totalmente. Como que les hablaba de Proust o de determinados poetas. Porque quiero ser actor, ¿no es cierto? Y es como que es una rutina, ¿qué es esto? Sí, sí, sí. Existe una persona que desarrolla, que se desarrolla como persona. Y del análisis del texto también, ¿no? Le pone mucho fosco a Augusto Fernández. Mucho sabe también. Bien, pero quiero decir que la persona es la que tiene que crear el espacio vacío interno para ser habitable por un personaje. Y vos recién decías que estabas dando clases. ¿Cómo es? ¿Dónde estás dando clases? ¿Cuánto están? En el bar Borges. Borges. Qué lindo. En 1987. Sí. Sí, sí. Y eso, pero compaginándolo con la gira. Sí, claro. Claro. Porque estás haciendo uno de los unipersonales más bellos que hay. Ah, sí. Yo vamos a decirle Valentine. Sí, es una obra maravillosa porque tiene mucho sentido el humor. Imagínate que empieza con un ama de casa que está pelando papas y que habla con la pared. Sí. Ay, buenísimo. Entonces la gente primero, claro, se ríe, pero al rato se da cuenta de que... Algo pasa. De lo que habla el ama de casa, los tiros pegan cerca. Claro, claro. Se siente reconocido. Está hablando de cada uno, claro. Y toca todos los temas. Cuando habla de sexo, te desmayas. Ay, qué bueno. No, lo que se ríe la gente. Vos sabés que yo a veces tengo que seguir pelando la papa, pelando la papa, para esperar que dejen de reírse para seguir hablando. Ahora, y una persona como vos, que es tan absolutamente completa, ¿qué es lo que te falta hacer? Porque vos hiciste cine, teatro, televisión. Has hecho los mejores papeles, creo. Has tenido papeles increíbles. La gente que te quiere y que te ama esperando la carroza. Con eso es tan genial esa persona. ¿Qué te queda pendiente por hacer? Vos sabés que a mí no me gusta plantearme que me quiera algo pendiente. Yo agradezco lo que hice, tengo conciencia y agradezco lo que tengo. Y no quiero pensar, me falta esto, me falta aquello, en ningún plano. Porque eso me crea un estado de incompletud que no me merezco. He tenido mucho, tengo mucho. Entonces, agradezco esto y... Pero si te imaginas de acá a cinco años o a diez años. Si me imagino... Sí. Me imagino bien, feliz, contenta. ¡Qué bien! ¿Vas a hacer una función dónde? Claro, porque estamos haciendo gira, o sea, estamos en el interior. Pero, de vez en cuando hacemos una función en Buenos Aires. El 3 de junio hacemos una función en el NDE Ateneo. Ahí vamos a estar. Sí, sí, claro. Así que, chicas... Bueno, un día muy importante. Es porque es una masterclass. Eso no se puede... Ni una menos. Ah, mirá. Claro. Justamente, bueno, el tema de la mujer se toca bastante. Bueno, espera, que se nos están definiendo. Quiero decir una cosa. Sí. Y este fin de semana, ¿dónde vas a estar? Este fin de semana es un descanso, porque veníamos... No paré de trabajar todo el tiempo. Así que descansamos y retomamos el 3 de junio en el NDE Ateneo. Bueno...